de la terminal de cruceros en la romana con una inversión superior a los 15 millones de dólares, la cual recibirá miles y miles de turistas de diferentes países del mundo. Allí tenemos en directo a Silvio Infante con todos los detalles al respecto. Silvia, te saludo. Buenas tardes, adelante. Bueno, vamos a ver estas imágenes en donde pues ciertamente el crucerismo en República Dominicana sigue eficientizándose y fortaleciendo sin dudas la economía del país reflejado a través de este producto interno bruto de un 15 en 17 por ciento que es para la economía dominicana. Allí pues con la presencia del presidente Luis Abinader, esta terminal de cruceros, la verdad que está por todo lo alto. Ahora sí vamos a conectar precisamente contigo, Silvia, quien estás en vivo allí en esta actividad. Adelante. Buenas tardes, cuéntanos. Sí, gracias, buenas tardes. Nos encontramos en la terminal turística de cruceros en la romana. En estos momentos el presidente de la República, Luis Abinader, encabeza la inauguración de nuevas áreas de esta terminal por un monto superior a los 15 millones de dólares. El presidente de la República, Luis Abinader, está acompañado por empresarios de esta terminal. El ministro de turismo, David Collado, también el obispo de la diócesis de la Altagracia, Monseñor Jesús Castro Marte, en estos momentos está hablando en esta actividad del ministro de turismo, David Collado, quien está hablando acerca del comportamiento de los cruceristas aquí en la República Dominicana, donde se espera que llegue un millón de cruceristas. Hace apenas unos minutos atracó aquí un barco, un crucero que trajo consigo 450 visitantes aquí en este lugar. En estos momentos, David Collado culminó sus palabras y se espera que le prosiga el presidente de la República, Luis Abinader, quien está aquí encabezando este evento tan importante. Es bueno señalar que por aquí atracarán miles y miles de turistas de este puerto, como dice la encargada Marían, quien es la maestra de ceremonia, va a ser uno de los más grandes de aquí, de el este. Más temprano, el director ejecutivo de esta terminal hizo uso de la palabra y también Jean Rodríguez, quien es el director de autoridad portuaria dominicana en estos momentos, hace uso de la palabra el licenciado Luis Abinader, presidente de la República. Escuchemos. Muchas gracias, don Papo Menéndez, vicepresidente ejecutivo del Centro Romana. Don Ignacio Paliza y David Collado, ministro administrativo y de turismo respectivamente. Señor Pepe Fangul, presidente del Comité Ejecutivo del Centro Romana. Luis Rodríguez, director ejecutivo de Aportón. Señor Leo Mato, vicepresidente de Administración del Centro Romana. Eduardo Martínez Lima, vicepresidente de Centro Romana. Alejandro Campos, presidente del Consejo de Aportón. Monseñor Jesús Castro Marte, obispo de la diócesis de la Altagracia. Muchas gracias por tus palabras. Al señor Luis Emilio Rodríguez, director de de Aeropuerto y puertos de crucero de la Romana. Al vicealmirante, Rosa Castillo, comandante general de la Armada de la República Dominicana, nuestra gobernadora, director de la DNCD, autoridades locales, empresarios ejecutivos del Centro Romana, funcionarios del gobierno, invitados especiales, amigos de la plena. Quiero iniciar mis palabras dando las gracias a todos los que de una forma u otra pusieron su granito de arena para que este proyecto, esta ampliación de la terminal en la Romana sea hoy una realidad. Y a la vez quiero resaltar lo positivo que está resultando nuestra gran apuesta por la cooperación entre sectores productivos, entre agentes públicos y privados, en la construcción de un país apegado a las políticas de crecimiento y desarrollo de nuestra industria turística, como uno de los pilares de nuestra economía. Este proyecto nace con la idea de cubrir una necesidad importante en lo que respecta al turismo de cruceros en nuestro país y se suma a otras obras que hemos iniciado en diferentes puntos de nuestra geografía. Nuestra apuesta es clara y estamos viendo los resultados y esa apuesta también está siendo ganadora. Ganadora en la creación de empleo, ganadora en el crecimiento económico, porque con la ampliación de estas terminales dotamos a la Romana de una oferta turística de cruceros en la zona del Caribe de vanguardia de todas las regiones. Además, cumplimos así con una de nuestras mayores aspiraciones desde que llegamos al gobierno, la de configurar una propuesta turística integral que contenga tanto una oferta hotelera de calidad, con turismo de playa y otras actividades, gracias a la potenciación de los polos turísticos nacionales, así como también facilitar la llegada de turistas a nuestro país por aeropuertos y puertos de cruceros cómodos, seguros y atractivos para nuestros visitantes. Por eso, señoras y señores, en esta ampliación estamos duplicando el área de esparcimiento para los pasajeros, dotándolas de piscinas, fuentes, zip lines, restaurantes, bares, así como tiendas comerciales que darán a los turistas todas las facilidades para encontrar el mejor espacio para su disfrute. Todo ello supone un importante impacto económico para el sector servicios y el desarrollo de la actividad turística de esta región. Estas y otras razones son las que dotan a este proyecto de un alto grado de interés por parte de la administración que me honra presidir. Y como Presidente de la República, doy la bienvenida y felicito al Central Romana por este y otros proyectos de inversión que tienen como filosofía y como objetivo el desarrollo económico y social de nuestro país y sobre todo un objetivo fundamental de este gobierno que es la creación de empleos, de empleos dignos para nuestra gente. Esa es siempre nuestra máxima, empleo y bienestar para el pueblo dominicano. Y apoyando proyectos como este es que eso se logra. Esa es la fórmula para el desarrollo económico y social de nuestro país. La recuperación económica de nuestro país ya es una realidad sin duda. La República Dominicana avanza por el sendero del desarrollo social y el crecimiento económico. Importantísimos, básicos, fundamentales para rebasar a buena velocidad los obstáculos generados por la crisis sanitaria mundial del COVID-19 y los efectos de la guerra en Europa que aún hoy está golpeando a todas las economías del mundo. Y eso solo se logra con la dinamización de la economía, con el apoyo estatal a sectores tan importantes como el portuario y el turismo, así como con la protección de la inversión y el compromiso irrenunciable con el desarrollo socioeconómico del pueblo dominicano. Juntos, sector público, sector privado, estamos construyendo el cambio que nuestro país merece. Y por eso no es una casualidad que nuestro país esté a la vanguardia del crecimiento económico en toda la región, pero que también estemos en uno de los pocos países que ha disminuido la pobreza absoluta y la pobreza general de la República Dominicana. Que seamos uno de dos países donde hemos mejorado la alimentación de nuestro pueblo, según la FAO y según los indicadores de los organismos multilaterales. Un cambio para el crecimiento, para la inversión nacional y extranjera y para el desarrollo presente de toda una sociedad que debe garantizar con nuestra contribución, trabajo y dedicación para forjar un mejor presente y un futuro esperanzador a las nuevas generaciones. La República Dominicana está de moda. Está de moda y estas inversiones van a continuar cada día con el apoyo del gobierno y de todo el sector público y también de la mayoría del pueblo dominicano que es sensato y que saben que este es el camino del progreso y el desarrollo. Y pronto también lo podrán comprobar también los muchos turistas que desembarcarán en esta terminal que van a encontrar un pueblo que los va a recibir con los brazos abiertos, con la sonrisa de par en par, siempre amables, siempre dispuestos a servirles para que tengan de la República Dominicana su mejor estadía. Por eso aquí lo esperamos con nuestros mejores servicios, con la mejor hospitalidad de la región, sin duda, porque esa hospitalidad, ese servicio, ese es el sello del pueblo dominicano y nadie lo va a cambiar. Felicito y reitero nuestras felicitaciones y agradecimiento al Central Romana por sus inversiones, que siga haciendo las inversiones, que siga creando puestos de trabajo, que esa es la finalidad y el objetivo del gobierno y de esa manera también los seguirá apoyando. Muchas gracias a todos y que Dios bendiga a este esfuerzo y a los que lo construyeron. Muchas gracias. Con este aplauso, con este aplauso agradecemos las palabras del excelentísimo señor Luis Sabinader, presidente constitucional de la República. Pedimos al señor presidente que pase a la parte delantera de este escenario, acompañado de cada uno de los miembros de nuestra mesa de honor. Bueno, señores, ustedes escucharon las palabras del presidente de la República, quien agradeció al Grupo Central Romana Corporation por estas nuevas inversiones. También el presidente de la República, al agradecer a este grupo por la generación de nuevos empleos, también resaltó que esta terminal dará más comodidad a los miles y miles de cruceristas que nos visitan aquí a la República Dominicana y también, sobre todo, en esta provincia. El presidente Luis Sabinader resaltó que con este puerto la República Dominicana se pone a la par de cualquier país del mundo. En estos momentos, el presidente de la República, Luis Sabinader, hace el corte simbólico de la cinta que deja formalmente inaugurado este puerto turístico de cruceros, la Romana. Ya con este corte simbólico de la cinta, el presidente Luis Sabinader, junto a las autoridades, a los empresarios de Central Romana, al ministro de Turismo, David Collado, y al director general de Autoridad Portuaria Dominicana, Giovannis Rodríguez, pues dan ya por inaugurado este lugar. El presidente Luis Sabinader, quien agota una amplia agenda de trabajo aquí en La Romana. Nosotros, sin embargo, daremos cobertura a esta agenda que agota el mandatario en este martes aquí y será en la última emisión de Central de Noticias, cuando les tendremos una historia completa de esta visita que el presidente Luis Sabinader realiza aquí a esta provincia turística de La Romana. En estos momentos, el mandatario realiza un recorrido conjuntamente con los directivos de Central Romana y los funcionarios que les acompañan. Regresamos con ustedes. Muchas gracias a nuestra compañera Silvia Infante, desde La Romana, allí, en la apertura de este nuevo puerto de cruceros. Y la verdad que con él, el crucerismo en el país está de moda. Cada día son miles y miles de turistas de diversas nacionalidades que tocan suelo en República Dominicana y que aprovechan también para hacer una inversión. Y esto genera amplitud de negocios, pero también trabajos, trabajos para aquellos en donde impacta de manera directa este tipo de modalidad económica.